Me parece que Gina Calderón es una persona que no evoluciona. ¿Cómo es posible que me cogieron, me quitaron el pelo, me pegaron de toda esa mierda? O sea, yo en esas cosas no me meto, cada persona hace lo que se le da la gana con su vida. Manuela Gómez se despachó contra Gina Calderón tras el reciente incidente en una discoteca de Montería. La reconocida DJ, empresaria e influencer Gina Calderón, quien había tenido un toque en una conocida discoteca de Montería, se vio envuelta en una situación desagradable. Después de su actuación, un asistente arremetió contra ella y le mechoneó el cabello. En el video que se ha vuelto viral en redes sociales, se observa el momento en que Gina se dirigía a la salida del establecimiento público cuando un hombre le lanzó una bebida en el rostro, dejándola desconcertada y con molestia en los ojos. A pesar de intentar confrontar al joven, Gina fue retenida por el equipo de seguridad del lugar y varias personas que la acompañaban. La situación ha generado opiniones divididas en redes sociales, pero hubo una en particular que encendió aún más la polémica. Manuela Gómez Franco, ex participante de protagonistas de novela y La Isla de los Famosos, no se guardó nada al expresar su opinión sobre lo sucedido y sus declaraciones no pasaron desapercibidas. La antioqueña afirmó que no le sorprendían ese tipo de actitudes por parte de Gina. Según Manuela, Gina es una persona que no evoluciona y no está interesada en hacerlo. Me parece que Gina Calderón es una persona que no evoluciona, no evoluciona y ella no está interesada en evolucionar como persona. A ella no le interesa, a ella le interesa seguir siendo lo que es, que sigan hablando bien o mal, pero que sigan hablando. Además de su crítica directa, Manuela ha señalado que Gina es una persona que constantemente se mete en problemas y hace con su vida lo que le da la gana. Y pues eso es problema de ella, me hago entender, o sea, yo en esas cosas no me meto, cada persona hace lo que se le da la gana con su vida, pero eso es lo que opino de ella, o sea, lo de la mechoneada y eso, la verdad, ni siquiera estoy enterada. Pero ella es una persona que es feliz, ella es feliz haciendo lo que hace y eso es súper respetable, o sea, uno no debería ni siquiera criticar ese comportamiento porque ella es feliz como es. La relación entre Manuela y Gina ha sido de altibajos. Ambas figuras públicas han protagonizado enfrentamientos en el pasado y sus diferencias han resonado en los medios de comunicación y las redes sociales. Manuela, conocida por su franqueza y su estilo directo, no teme expresar lo que piensa, incluso si eso significa criticar a colegas del mundo del entretenimiento. En el mundo de las redes sociales, las opiniones sobre Gina Calderón son variadas. Algunos defienden a Gina Calderón, argumentando que nadie merece ser atacado físicamente, independientemente de su fama o comportamiento. Sin embargo, otros consideran que Gina ha sido polémica en múltiples ocasiones y que sus acciones pueden generar reacciones negativas. La polémica sigue siendo tema de conversación y la influencer deberá enfrentar las consecuencias de sus acciones en el ojo público. Por su parte, Manuela Gómez continúa siendo una voz crítica y directa en el mundo del entretenimiento, sin temor a expresar su opinión, incluso cuando se trata de situaciones delicadas como esta. Y bueno familia, ya casi llegamos al final de este video. ¿Qué opinan ustedes de esta controversia? Déjanos saber lo que piensas en la cajita de comentarios. Dale me gusta y comparte este video en todas tus redes sociales. Nos vemos próximamente con lo mejor del espectáculo aquí en tu canal Entretenido TV. Entretenido TV. Gracias por ver el video